Me ando buscando sin un mapa, sin una latitud Es tan intenso que mi alma rechaza mi cuerpo Me ando buscando y no me puedo encontrar Necesito ayudar de urgente, me confunde ser mortal Me ando buscando y no me puedo encontrar Necesito ayudar de urgente, me confunde ser mortal Ando buscando una señal, algún camino Que me dirija hacia la verdad, quiero saber quién soy Me ando buscando desde a oeste, vagando de norte a sur Ya he recorrido cada esquina y calles de mis sueños Tato, tato, y no me puedo encontrar